Buenas, buenas, como siempre, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Flandilicios, mi nombre es Flandibel González y en el día de hoy, como siempre, traigo a un amigo de la casa, a una estrella y a alguien que efectivamente me conoce un poco más de atrás, y es mi querido amigo Nigo, Nigo, bienvenido a Flandilicios. Gracias, gracias. Nigo, qué gusto tenerte aquí, pero antes quiero que le respondas a la gente, ¿quién eres? Yo, bueno, me considero como un artista consolidado, aunque soy un artista presente ante el público, de todos los que me ven, pero yo creo que lo importante es sentirse más allá de lo que uno puede llegar a pensar. Entonces, pues, siempre ando con las vibras siempre en alta. Mi frase favorita, La Nube, que, pues, se categorizó porque la saqué en una canción y salió, y yo, bueno, La Nube, no alto. Y así me quedé. Me encanta. Cuéntale a la gente cómo nos conocimos. No digas dónde trabajamos, pero cuéntale a la gente a dónde nos conocimos. Bueno, estábamos en una empresa metiendo, bueno, ya nos damos una entrevista de trabajo, precisamente. Un día como hoy, porque también estábamos en una entrevista, pero esta es entretenimiento. Pero, bueno, sí, estábamos en una entrevista, creo que era el primer día de trabajo de nosotros, y, pues, entramos al aula de trabajo, y empezamos a compartir, hubo como esa conexión de amigo a amigo, y ya de allí hacia adelante, pues, comenzamos a verlo más seguido, y, pues, aquí estamos ahora en una entrevista. A mí me encantó, porque estábamos hablando, yo estaba con una amiga, y estaba hablando con ella, y de repente, yo no sé por qué salió el tema de que, ay, yo tengo un canal de YouTube, sí, yo también, ay, bueno, sígueme, sígueme, yo te sigo, y tal. Y entonces fue como demasiado match inmediato, y, bueno, fue tan buena vibra, como bien dice él, que él o aquí. Cuéntame, ¿de qué se trata todo este tema de ser amigo? Nigo surge porque yo quería un nombre que fuera un poco mezclado con un artista que a mí me gustaba para ese entonces, entonces yo, como se traté de calzar y salió Nigo, pero antes de eso también tenía otros nombres, los cuales no me gustaron, que con Nigo me siento más identificado, es un nombre más fácil de aprender, porque antes era Missker MD, que eso para que la persona se lo aprendiera, era bastante difícil. Sí, luego eso era Retro, Retro Music, y pues después no me gustó, entonces lo cambié y me quedé conmigo, y ya tengo como 3, 4 años con ese nombre, y me gustó bastante. No, y es pegajoso, es característico. Es como algo sentimental, el nombre te transmite como que... Cuéntame, o cuéntale a la gente, ¿qué es lo que cantas? ¿Qué género musical? Bueno, mi raíz principalmente es el acústico. Siento que el acústico es mi mejor género musical. He hecho bachata, he hecho post urbano, reggaetón he hecho cómodos porque no me gustan, no me explico bien el reggaetón, pero sin embargo, hay veces en las que es como necesario crear ese tipo de género, ese tipo de canciones. Trap, pero el trap no es muy comercial para mí, como algo de desahogo, y yo pues soy más sentimental. Entonces meter un trap en una canción romántica sí se puede, pero lo veo un poco diferente porque no me acostumbro todavía. Claro, aunque no, dejemos así, muy lejos a Bad Bunny con su amor poda. También fue, es que el trap en su época fue un género como el reggaetón, ahorita movido, y fue un género que atrajo muchas personas. Pero ya después, como que pasó de moda y siguieron otros géneros. Por eso es que ahorita una persona o otra artista que haga un trap que esté comenzando no lleva tanta ventaja como un artista que ya tiene una traca hecha de trap. Entiendo. Antes de finalizar, por favor, quiero que le des un mensaje a todas aquellas personas que quieren iniciar en este medio. ¿Qué consejo le darías a estas? Bueno, mira, no se desesperen. Yo me desesperé mucho cuando estaba pequeño empezando. Pensaba que la música era solamente cantar y ya con eso tú ibas a tener tu público, ibas a tener tu fama, ibas a llegar dinero y pues las cosas van poco a poco. Lo que yo te digo y lo aplico siempre para mí, disfrutar el momento, disfrutar el proceso como te lo dejas allá abajo. Hay que disfrutar el tiempo porque ahorita tienes disponibilidad para hacer otras cosas. Si no quieres hacer música, te quedas en tu casa tranquilo. Ya pues cuando te has montado, como se dice vulgarmente, tienes que hacer música constantemente todo el tiempo. Y es mucho trabajo que si los vuelos, reunirte con productores, ir a otras disquedras y por ahí es bastante cansón. Porque a mí me ha pasado en algún momento de mi etapa que me he saturado haciendo canciones y canciones y canciones porque tengo un compromiso con un álbum o X y es bastante difícil. Entonces, pues me río desde mi proceso, si me tardo, me río y trato de disfrutarlo al máximo. Qué bonito. Que eso me lleva. ¿Nos vas a cantar algo antes de irte? Quería cantar algo pero mis canciones se me olvidan. Mis canciones se me olvidan. Ya va, que me dio miedo, me dio miedo. Hay una que dice, que se llama Mojótico. Fue la primera canción de mi álbum. Dice... Te enamoré, también lo sé, te enamoré, también lo sé. Mi vida cambiaste, me alegraste sin me rescatarte, me asombré cuando llegaste, de la oscuridad tú me sacaste. ¡Eso! Nos encantó, nos encantó. ¿Tus redes sociales para finalizar? Me pueden seguir como arroba amigo music piso oficial con dos F en todas las redes sociales. Esto es todo amigos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.